Saludos ciudadanos del mundo, somos Anonymous, frente a problemas mundiales, soluciones mundiales. El virus que genera la violencia mundial, es la miseria, sí, la pobreza en que viven la mayoría de las personas en el mundo, frente a la abundancia que disfruta una minoría de habitantes de la Tierra, la contaminación de la atmósfera y del agua, el acaparamiento y el despilfarro de los recursos energéticos fósiles y de las materias primas escasas, la explosión demográfica y el desorden monetario. Son otros tantos problemas que se plantean a escala planetaria y que escapan a la competencia de las naciones. A falta de una ley supranacional, los estados recurren a la fuerza para defender sus intereses. Consecuencia. La guerra intencionada, llegada a ser, después de la desintegración del átomo y del desarrollo de las armas nucleares y bacteriológicas, la solución final, absurda, que llevara a el exterminio del género humano. La carencia de instituciones mundiales capaces de asegurar la satisfacción de las necesidades comunes a todos, es burlase del ser humano, mientras riquezas inmensas se malgastan y dos tercios de la humanidad están hambrientos. Sin embargo, los progresos científicos y técnicos permiten la organización de una comunidad mundial en la que reinarían la paz y la abundancia, siendo garantizadas las libertades fundamentales de los individuos, de los pueblos y de las naciones. Entonces, ¿por qué no es así? Porque los gobiernos sugestionados por su deber de anteponer los intereses particulares de sus países, y lejos de aceptar las transformaciones necesarias, obstruyen incluso, la acción de las instituciones internacionales creadas para custodiar la paz, y estar al servicio de los hombres. La salvación, pues, depende únicamente de todos los pueblos del mundo, de los individuos que los componen, de cada uno de nosotros. Ya es tiempo de que cada hombre se sienta solidario con la humanidad. Los estados del mundo entero no escucharán nuestra voz si no llegamos a ser una inmensidad conjuntada. ¿No es hora ya de tomar conciencia de nuestra condición de ciudadanos del mundo? Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperemos. Esperemos.